Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, Cuchara, y vamos a jugar Firewatch. Esta es la tercera vez que ya grabo el video, por problemas de sonido, bueno, vamos de vuelta, no importa, disfrútenlo. Vamos a partir. Comienza con la introducción del personaje nuestro. PANIC INCORPORATION. Buld del Colorado, 1975. Así que voy a tratar de anotar esas pavaditas de esa Julia. Hola Julia. Tiene estrella. Parece simpática. Está buena. Hay lapicera. ¿Lapicera? ¿Dónde estás, lapicera? Acá está. Cuatro de bata. Cuatro de bata. Bueno, Julia, nuestra edad tiene veinti y muchos. Ojalá. Soy en compañía de profesores y estudiantes de posgrado de la Universidad de Pulder. Yo. Yo. O vos. Henry. Sabimos de fiesta con mis amigos. Te acercas a ella. Tic. Estás borracho. Intentamos. Estudios o trabaja? Se te sabe que tengo la deuda de trabajar esa vez adentro al gol. Muy borracho, ¿no? Lo mío es la biología evolutiva, responde. Je. Y no estudio. Soy profesora. Mola. ¿Y cuál es tu materia? Pregunta. Olfateo el aire. ¿Toxicología? Jejeje. Qué receso. ¿Me acabas de tirar una puya? Preguntas. Claro, responde ella. Preocupado por haber rido tus sentimientos, te invita con... ¿Una burguesa? Una semana más tarde ya sos el novio. Gol. Semáforo. Ah, aclaración. Aparece todo con joystick porque lo estaba usando el Steam Controller, pero ahora no era todo conectado. Así que usaba mouse y teclado. ¿Qué les apuesto a que este es mi coche? Seríamos durante más de un año. Nos volvemos gratisamente locos. Somos geniales. Nos vamos a vivir juntas, compartimos un apartamento... Vivimos la raza en la terraza. La vida perfecta. Julia quiere un perro. Wow. Es un beagle. Y a Julia le gustaría llevarlo a la clase, seguro que en la facultad. Está bien, pastor alemán. Y nos da a elegir. Beagle o pastor alemán. Beagle o pastor alemán. Pastor alemán. Además es llamativa, loco. Atila es perro bueno. Encanza a pelearse conmigo. Y acompaña a Julia a hacer footing, mena. Atila es lo más. La pregunta. ¿Qué opinan las niñas de ella? Cuatro años después ya, ¿no? Las niñas por acá son listas o son más pelotudas? No, pelotudas me refiero a si te gustaría tener... Algún día, no hay preguisa. Yo no te voy a pensarla, ¿no? Eso le irás por ti. No te preocupes. Le decís que tiene cuerpo universitario. Pero ya te... Cantar re truco. Ok, más adelante. No rompa los huevos. Pagan seis meses. Ya comprometemos. O Henry se compromete. O yo soy Henry. O vos sos Henry. Two forks. Hay osos. Joder. Estamos de los colares. Juegas por la noche Bueno, después tarda mucho Vuelve cuando estás en la cama No estás borracha, pero estuvo de joda ¿Te enojas? O sea, como si estuvieras Me enojas Ella te manda el carajo Y dice que me estás llorica La llamas egoísta La llamas egoísta La llamas egoísta Bueno, después Podés por el levante, ¿no? Dibujas las plantas de investigación Dibujas así Como He-Man Recobritura de Secretas Model He-Man Estás imponente Estoy imponente ¿Y ahí? alto atardecer, se arrapaba en rojo se le fue la mierda con la paleta de colores 2 forks yo quiero ir a 2 cucharas no, 2 forks en verano nos sacamos a Atila en la noche bien, en ese estival un guachito intenta atracarme con un cuchillo bien Atila sale corriendo, puto de mierda que hacemos, nos intimidamos o nos rompemos la cara nos rompemos con una dropaica wow, terminator sale vamos, pero te llamo lloramos hasta que llegue la policía cambiamos la ruta a partir de ese día bueno caminamos a arcar el río alta ciudad la chabon 84 nuestros planes de formar una familia se detracen a causa del trabajo en jail jail queda en el gama del culo un buen puesto jefa asociada departamental compensarla para que no acepte acepte viene con frecuencia bueno, la ven enseguida ¿por qué no buscan un lugar entremedio a la mierda? otra vez es por semestre cada dos meses pone una bocha pinta de gasta de relación julia abandona a jail y vuelve a casa después sufrí un episodio perder los papeles se puso como loca con un compañero que le chafó unos libros pero se había olvidado por completo que ella se les había dado jeje, miren me encontró el llevando a la escalera preparas paz y trincas una botella de vino mejor que hable con alguien que sepa un psicólogo dimensia prematura como tomamos en secreto 41 anillos estamos en el 85, ¿no? y fue en el 75 que se conocí tenía 20 y muchos no me cierra la cuenta tenía 30 y pico la hija de puta te admitió colega a ti le es ese mayor no, al perro no estoy julia lo llevamos a un bar si, donde dejan entrar los perros para ver a nuestros amigos y parece que nada ha cambiado julia vuelve a la universidad bien uff la enfermedad de julia va para el peor suele ir a cosas en clase la investigación en su quilombo le llueve el coche de un lado a otro sin saber donde va chicos julia es dealer la mandan a casa con una baja parromanente médica puf un par de días bueno, julia estoy sin imbécila a ti a los hijos que nunca tuvimos el otro día se hace un actor neto del mente es una mina normal se lo cuentas a la familia ah, todavía no lo habían contado pasaron como 5 años se pone peor con el tiempo se dice julia por dos días esperando que llegue Daniela la enfermera Daniela la enfermera nos lleve una residencia la pedimos nosotros residencia si la ciudadanos nosotros quien labura nos lleve una residencia a los últimos años héroes ik he lo que que esto ver un bichito, o le alce, no te vayas, quiero ser tu amigo, la familia está de acuerdo, volvemos a un lugar fantástique, vamos a levantarte los días después cada pocos vos vas a hablar con tus amigos y no es lo mismo, y seguro, todas las mujeres te dicen si vos no es una residencia como hizo Henry, te corto las pelotas, poco a poco vas viendo menos a tus amigas, Susan la hermana de Julia se mueve a Mulder, para estar cerca de ella, tú se entrego por la máquina de escribir, y ya que no queres ir a un psicólogo, por lo menos escribirla, en esa porquería, ni a palo, siempre se me cayó en Susan, que aclaración, no se, pasan los meses, Atila muere, yo no quiero jugar a este juego, si no está Atila, cuando se lo cuentas, Julia no se ocurre de él, mejor, a veces les cuesta hasta un minuto saber quién sos, en el fondo crees que se vea que cada vez vas con menos frecuencia a verla, y cuanto menos vas a verla, más se olvida, al menos eso crees, se acerca el verano y ves un anuncio de trabajo en el periódico, aceptas? la tascha de vigilancia la tascha de vigilancia alta luna llena conecta la electricidad olun olá hola 2 Forks Tower hola para radio hola 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 1 2 Forks Tower 1 1 u drivers 1 2 Forks Tower 1 Ah, dos días, por eso pasan todos esos climas ¿Te cargas tu primavera? ¿Estás rolando contra tu madre? ¿Te cargas tu primavera? Uhhh, muy bien, bravo, Henry ¿Estás dormido ahora? No, no, ahora tú Ok, ok, bye Vamos a ver, no sé nada de ti, pero nueve veces por diez, las personas aquí simplemente se derrotan ¿Es eso? ¿Claro? Buenas noches Buenas noches FIREWATCH Día 1 Estoy cargando Buenas noches, Henry, bueno, supongo que buena tarde Probablemente has dormido como una roca De todas formas, aún hay algunas horas de la noche para tener un poco de trabajo Puedo ver lo que tienes que preguntar, así que llamame cuando estás listo Ok Che Me acomodó todo el escritorio Y esto que estaba acá se lo llevó en la mochila el pedazo de bestia Hijo Un saludo No, no, no. No, no. ¿Qué? ¿Qué? Quiero ver? ¿Qué? 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 Hay una cosa en la cueva con una mapa rojo, ¿sabes? Sí Ok, sí, veo Este es el Osborn Fire Finder, inventado en 1914 por W.B. Osborn Utilizas esto para colocar, sabías, 5... ¿Qué es el techo? Nada, ¿sabes? Utilizas esto para... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! Ok... ¿A este? No Opa, ahi si ¡Yay! Está mal, ¿no? Ah, tenía que apuntar la ventana, que boludo Es una... No No, no. Si tienes que despedir para acá y los detener. El peligro de fuego está sobre el c***o ¿Eso realmente mi trabajo? Tu trabajo es que sea lo que sea, el ranger más cerca de dos días ¡Vá allá y irte. Eh... le tengo que dar una paliza, le puedo poner una multa... la verdad es que no se me da bien el renir No se acuerda donde le toca Pero... le crees que le doy una paliza No, 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 jesús, no ¿Qué? No soy un copo, no es como si tengo un libro aquí Justo, asegúrate de que no lo hagan de nuevo Take su mierda Ok, bien, bien No te trajes a nadie un sándwich Ok, perdón Uno, dos, tres, cuatro Ah, como me cuenta bancaria ¿Qué está grabando? Eh, muy segura Ja, ja Eh, bueno, vamos Mira, soy así Soy gorda y barbuda Somita negra Y altos brazos Bueno, la ceja Un cajón Se puede abrir La antigua What the fuck Escapes de la azarca Escapes de la azarca Oh, acá están las otras Oh, acá están las otras No, vamos a hablar Uhhh, eso suena... erróneo. Parece que el residente anterior estaba en la fantasía. ¡Yay! Bueno, vamos a buscarla. Tengo que ir a buscar primero la caja. Dejé el luz puesta. Bueno, ya está. La luz, quien la apaga. Vamos a ver, estamos acá. Ahí está la caja. Ah, yo la señalé como si pudiesen verla. Pero va, la caja 306. Después... Nada más. Y ahí, vamos. A ver, estoy lleno de avión. Si, todo sigue en este camino. No tengo un botón para correr. Q, E, R, R. Perdón. Salta el arbolito. Eso, que es el que soy. Vamos corriendo. La cajita. Hay que sacarse mucho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Va a parar. Ahí. De acuerdo. Para que le carguemos no sé. Mira la nota. Bueno. Me dejó una... Una barrita. Qué divina. No, la quiero comer. Recuerda comer. Mira la gusta. Probablemente va a comerlo. ¿Dónde está? Estoy en el IoT. Estoy en la botella de caja. Aquí está la cama. Vamos por acá nada, todos llegan al mismo lugar parece. ¿Dónde está? Vamos a la oeste. Hey, hay un árbol aquí que ha sido rompido a la mierda. ¿Y? ¿No crees que eso es, como, disconcertante? Henry, hay 500 lbs de grizzly bears aquí. Ellos se encargan en los árboles. No tenemos grizzlies en Colorado. Las personas mataron un tiempo hace mucho. Bueno, en el thoroughfare, ellos hagan a personas, matan a personas, burlan sus cuerpos y luego vuelven semanas después para cometerlos porque prefieren carne rota. Las personas simplemente desaparecen. ¿No crees que eso es disconcertante? No, Henry, eso es vida. Dios mío. No muere, joder. Y vamos cada vez más felices a trabajar. Es una risa forzada, ¿sí? Gancho para la cuerda. Ah, por eso tenemos la cuerda. Bueno, enganchamos la cuerda. ¿Quién? ¿Qué habrá abajo? ¿Qué habrá abajo? ¿Qué habrá abajo? Espero que les haya gustado. Denle like, comenten. Nos vemos. Vídeo. Gracias.